¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vengo reventado! ¿Sabes? Mira, tío, es que... No he salido, no, aquí en el canal y todos pensando, hostia, y MC Sample, tío MC, nos ha dejado, MC ha salido y no, no es eso es que he tenido bolos, he ido a hacer de DJ, he hecho de rapero ahí en freestyle un freelance que se dice que cuando alguien necesita un buen tío ahí de coro, de lo que sea pues me llama te he reventado digo, no, no puede ser esto dejadme un momento porque esto no puede ser y hay que arreglarlo que pasa biches hasta que MC Sample como siempre pues lo que os decía joder, que estaba haciendo cosas estaba haciendo cosas aquí, ya, ya, y ahí y no, no puede ser, tío estaba ahí, eh, con, con pues ya sabéis, joder, con las drogas con, con las discotecas y aquí, ya, ya y algún ciego con el Jagermeister que mira lo que me han dado, tío por pillarme un puto ciego allá en la discoteca esta de puta madre y, 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 y que os decía yo pues, que os estaba diciendo ¿quién os estaba diciendo? ¿cuánto os estaba diciendo? vale, vale, ya está ya está, que, que os decía, joder que, que he vuelto, hostia puta que MC Sample está aquí que no puede ser, que me voy un tiempo y descubro que habéis estado ahí, eh, partiéndose el culo con los burlaos aquellos de mierda no, 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 no MC Sample está aquí, joder y este y estando yo que se vayan de mierda todos los demás les tengo que decir porque me ha dejado aquí me ha dejado apuntado el Barça porque él, 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 él sí que va tomando apuntes de, 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 de los saludos que... me ha quedado... espera vale mejor me ha, me ha, me ha, me ha dejado los apuntes los apuntes de aquí, eh, tío me ha, me ha dejado los putos apuntes y, 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 y dice, 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 pues hay, hay muchos saludos que todavía no has, no has dado tío, y digo pues, pues, joder, que, que quieres he estado fuera, he estado con mis cosas pues no he podido saludar, pero bueno, que los raperosos saludos que sepáis que a partir de la semana que viene vuelven, vuelven otra vez así que ya me podéis ir dejando los saludos para que os salude porque yo os saludo a, bueno, a quien me pida que me salude pues ya lo sabéis, joder, que cuyo me estáis contando y, y, y eh los próximos saludos eh, hombre, hay uno muy importante es a la, es a la chat y a la chat y de, 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 tú propones yo hago, nen oh que buena que está esa tía que buena que está, eh la, la Nisa, 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 esa la voy a saludar un buen saludo quien más toca la semana que viene pues, pues, nen 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 brr Kevkajev colega del mapa sample no, pues de aquí, de, del youtube este que hace vídeos de de juegos que juega y, y que más, que más a quien más le toca a el, a, a a yo, no puedo ya puedo Pues a él más También le toca Y ya está, esos van a ser los No, espera Y a un tío que dice aquí Que pone OrnitorrincoTV No sé quién cojones es, pero también le voy a saludar a ese Pues estos son los cuatro Los cuatro colegas que voy a saludar la semana que viene Porque MC Sample está aquí ¡Bitches! ¡A la mierda todo! ¡Uy! ¡A vuelto!